Esto es para la gloria de Dios Para los que andan para allá y para acá Los que todavía están apartados del camino Te recuerdo que Jesucristo viene Y cerca está Para que vuelvas a su brazo que sigue esperándote Una mañana te levantarás y pensarás ¿Qué ha pasado? Ay, tu familia no está Te pondrás a pensar que Cristo ha venido y no te ha llevado Repito Una mañana te levantarás y pensarás ¿Qué ha pasado? Ay, tu familia no está Te pondrás a pensar que Cristo ha venido y no te ha llevado Te pondrás a decir lo que esto a mí me está pasando Solamente yo hermano te digo que te prepares Que Cristo viene Si no estás preparado te pasará lo que estoy cantando Dime Dios Dime Dios ¿Ahora qué hago yo? Todos han ido Y yo me he quedado Cristo ha venido Y no me ha llevado Y no me ha llevado Dime Dios ¿Ahora qué hago yo? Y ahora qué hago yo Todos han ido Y yo me he quedado Cristo ha venido Y no me ha llevado Y no me ha llevado Y no me ha llevado Dile algo Samu A los que se han quedado aquí Piensa Que es una historia ridícula Sacada de una película Pero no me hacía Eso tú ya lo sabías Muchos te lo decían Muchos insistían Pero caso tú nacías Y con lo tuyo tú seguías Solo quería juerga Muchas, muchas fiestas Y ahora sufres las consecuencias De la verdad Ya te habían hablado Te habían avisado Pero tú pensaste que era el método de un colgado Que aquel que te pedí Cojetado Todo chalao Pero ya has comprobado Que estás equivocado Cristo ha venido Y aquí te has quedado Y aquí te has quedado Ahora estás todo asustado Todo arrepentido Recordando Lo que tu hermano un día te dijo Que Dios te amaba Y te quería salvar Que un día Él vendía Todo ojo lo vería Como ladrón en la noche A su pueblo Lo arrebataría Lo arrebataría Pero tranquilo Esto solo es una presión Pa' que sirva de reflexión Y toque tu corazón Dios te ama Dios te ama Y te da una oportunidad Porque te quiere salvar Vamos a ser talada No la dejes pasar Puede que mañana Sea muy tarde ya Dime Dios ¿Ahora qué hago yo? Cristo ha venido Todo sanguido Y yo me he quedado Cristo ha venido Y no me ha llevado Y no me ha llevado Dime Dios ¿Ahora qué hago yo? Todo sanguido Y yo me he quedado Cristo ha venido Y no me ha llevado 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 Y no me ha llevado